¿Qué es la cantidad de terreno? La cantidad de vivienda que se construya y después tratar de gestionar o al nivel provincial o nacional recursos para que la gente pueda comprar un terreno y urbanizarlo, que es lo que nos están planteando muchas entidades intermedias. Digo, obviamente, nos hemos encontrado, sobre todo en distritos, con entidades que tienen el terreno porque compraron una finca, pero claro, ahora hay que urbanizarlo. Y el costo aproximado de un terreno urbanizado con las instrucciones mínimas de loteo, que tampoco está aprobado pero estamos trabajando en eso, tiene un costo de entre 45 y 60 mil pesos. Digo, una persona que gana 19 mil pesos se le hace casi imposible no solo acceder al terreno sino después urbanizarlo. Así que bueno, yo siempre digo, sobre las situaciones límites hay que trabajar y hay que ser optimista, pero la realidad marca que desgraciadamente no vamos a poder satisfacer la gran demanda que ha habido, sobre todo en la línea de acción 1, porque muchísima gente que viene a solicitar incluir, que la incluyamos en ese plan, no tiene terrenos. Pero vamos a tratar para el año que viene, de que por ahí también, desde el Instituto Provincial de la Vivienda, como en otras operatorias, se incluya la compra del terreno con la urbanización. Y entonces tal vez por ahí la cuota, o sea, un plan más extenso en cuanto a la cantidad de cuota, pero va a ser mucho más fácil, sobre todo para esta línea de acción 1, que los pretendientes o los beneficiarios no pueden superar dos salarios mínimos vital móvil, que serían 19 mil pesos. ¡Gracias!